El amor que nació entre nosotros, fue creciendo cada día, hasta llegar a este momento en el cual decidimos unir nuestras vidas, en santo matrimonio para la eternidad. Con la bendición de Dios y nuestros padres, Néstor Leonardo Condori Mamani, Santusa Mamani Mamani, Fidel Santiago Villegas Cabrera, Juana Cantú Tanina, tienen el agrado de invitarles al enlace matrimonial de sus hijos, Javier y Erika. Tenemos el agrado de invitarles a nuestro enlace matrimonial por lo civil y religioso, que se realizará el día domingo 22 de diciembre a las 13 horas, en la parroquia Virgen de Copacabana, ubicado en la localidad de Eucaneptus. Pasado el acto religioso, invitan a la recepción social en el salón de eventos Micos, ubicado en la avenida 6 de Agosto y Barrientos. De antemano se agradece su gentil asistencia. Padrinos de religión, Edi Zambrana Marca, Hilda Sonia Beizan Mamani, padrinos de civil, Franolex Flores Paredes, Patricia Condori Hernández, padrinos de aro, Raúl Herrera Argana, Amalia Sonia Mamani Herrera, padrino de torta, Omar Mamani Lobera, padrinos de altar, Joaquín Polque Baltazar. Invitamos de manera especial a la provincia Tomás Barrón, Eucaliptus y a sus comunidades, El Cata, Alcamarca, Huancaroma, Amachuma, Larampuquio, Machacamarca y Tarucamarca. A los residentes y familiares del interior del país, Oruro, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Cotija y Beni. A los residentes y familiares del exterior, Argentina, Chile, Brasil, España, Estados Unidos. A las promociones 2005 y 2006 del Colegio Nacional Eucaliptus. A las empresas de transporte, Transporte Eucaliptus, Transporte Goodboard, Transporte Araníbar, Transporte Continental, Transporte Figuemar, Transporte Conamar, Sindicato de Transporte Primero de Mayo, Eucaliptus. Se invita de manera muy especial a la empresa de transportes Transitraví, SRL. A las fraternidades, Morenada Central Eucaliptus, Morenada Transporte Pesado Eucaliptus, Morenada Libertad 72 Eucaliptus. Un saludo muy especial al bloque Transporte Eucaliptus. Bailaremos con los grupos de más alto nivel, Elis y su grupo internacional Claridad. ¡Sí! ¡Señores! ¡Sí, señores! ¡Aquí está! ¡Elis Claridad! ¡Elis Claridad! ¡Elis Claridad! ¡Júrate por qué! ¡Debo ser un idiota de llorar por tu amor! ¡Tú me dices! ¡Debo ser un sol sol de sufrir por tu querer! ¡Debo ser un idiota de llorar por tu amor! ¡Si el amor es así, no sé qué voy a hacer! ¡Es lévete menos arriba! ¡Y las cuentas arriba! ¡Ey! ¡Hey! ¡Los cuentas arriba! ¡Ey! ¡Los fritos arriba! ¡Ey! 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 Que brilla, que brilla, maravilla Se terminó Nuestro amor Se terminó Se acabó Me duele el corazón Me duele Quisiera Morirme Que vivir sin tu amor Ilusión Zalay del Perú Y seguimos Conquistando tu corazón Hola amigos de Duro Bolivia Somos Invisión Zalay De esta filiaca Perú Es el principal de nuestra presentación Para este 22 y 23 de diciembre Esta vez nos vemos con nosotros Gracias a los novios Cantor Cornoli Y la señora Erika Estaremos en el mejor local Salón de eventos Ricos Ahí estaremos Cantando Gozando Ricos Sal 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 No quiero más Sabor Sabor de Wilson Morales Hola, hola queridos amigos de Eucaliptos Les saluda Wilson Morales Vocalista del grupo Sabor Sabor con más sabor Este 22 de diciembre Estamos en la puerta de nuestros amigos Javier y Erika Ya lo saben, totalmente confirmado Sabor, sabor, con más sabor Presente Y Erika con las chicas Y ahora es que se contan a las chicas Mi primer amor que se vino desde Cochabamba Y esto es Grupo Pucaras, Coco Padres Mariachi, gallo de oro Sonido y luces, Nexo Este evento será registrado por Gran Faraón Filmaciones Internacional A todos los que no pudimos hacer llegar la invitación Les invitamos mediante la presente Eucaliptos Oruro, Bolivia